Bienvenidos a, bienvenidos a The Chave Nixa, un programa donde encontrarás las mejores reseñas gastronómicas y turísticas, restaurantes, hoteles, tips de cocina, viajes, aventuras, comida y mucho más. Vive grandes experiencias con, vive grandes experiencias con The Chave. Este programa es presentado por Gran Lumier. Hola, hola, buenos días. Qué gusto estar con ustedes un sábado más. Yo soy Denise González y les vamos a platicar de grandes lugares, a dónde pasarse este 14 de febrero y muchas cosas más que solo The Chave puede traer para ustedes. Pero antes de eso, quiero saludar. Hola, Ibar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Denise? Público de Chave, buenos días. Ya a tres días nada más del 14 de febrero, ciertamente. Y ustedes ya tienen dónde ir a bailar, dónde ir a cantar, a echar el café con pan, a platicar, playas, cenotes, muchos lugares como tal. Hoy les traigo una historia de amor, obviamente, que el público quiere saber. Pero primero, ¿qué te parece si nos comentan a dónde van a ir, a qué restaurante, qué restaurante, por ejemplo, recomiendan para el 14 de febrero, qué hacienda recomiendan o qué lugar no recomiendan también muy válido? Que el público nos diga, que nos diga, que se exprese y que interactúe con nosotros. Denise, ¿qué tenemos para el día de hoy? Oigan, pero si quieren interactuar con nosotros, decirnos qué lugar no les ha gustado, qué lugar sí les ha gustado, pueden contactarse con nosotros al WhatsApp de EXA al 9991-1284-64 y contarnos cuál les gusta, si no les gustó y todo. Porque fíjense, qué bueno, buenos lugares sí tiene y Mérida tiene un montón y Yucatán muchísimo más. Así es. Por ejemplo, para pasar el 14 de febrero con una cena romántica, ¿no? Por ejemplo. O con tus amigos, porque también no es como que solo sea del amor, ¿no? Claro, es también de la amistad. Se supone que también es el día de la amistad. Así es. Pero bueno, en una mesa, en un jardincito, ¿no? Como estos restaurantes que tiene el centro muy bonitos. Sí. Que tienen mucho lugar en terrazas. Al aire libre. Al aire libre, que pues, imagínate sentado tú con tu pareja o con tu amiga o con tu hermana o con quien quieras, sentado en estas terrazas de las casonas preciosas, con un súper platazo. Y música suave. Y música suave. A menos que quieras bailar, claro. Bueno, sí, puede haber quien le guste más una cena menos formal, más informal, pero música todo lo que da, ¿no? Depende de lo que quieras. O estos lugares, ya sabes, que tienen las experiencias de la playa, que te ponen como si fueran manteles. Hay una muy bonita que te pone los manteles, las velas, te sientas y puedes estar sentado tal cual en la arena, padrísimo. Y te ponen música. Puede ser tan romántica como quieras, porque obviamente esta lo venden para experiencias románticas, pero también puede ser, por ejemplo, para un cumpleaños. Y entonces te ponen todo tu picnic, ya sabes, en la playa, estás sentado a la luz de la luna y te ponen las luces y también te pueden poner música. Claro, al gusto del cliente 100%, pero hoy nos fuimos a un lugar, ¿no? A la playa precisamente. Fíjense que nos fuimos a un lugar, ya saben que de Chave lo que le gusta son las experiencias, buenas o malas, para contárselas a usted. Por supuesto. Porque así como hay lugares súper buenos, hay lugares que tienen sus áreas de oportunidad, por llamarlo así, ¿no? Entonces nos fuimos a desayunar a un lugar en la playa para traerles todo el chisme. Y fíjense que sí estuvo muy rico, ya simplemente el hecho de estar en la playa ya es otro nivel. Ya, 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 porque realmente cuando uno piensa en la playa, lo primero que se imagina, ¿a poco no? Es un cóctel de camarón con sus galletitas, un guacamole, con sus totopos, un clamatito, el mar, ¿no? Ver pasear gente, alegría, diversión, risas, este, ¿y qué más tenís? Bueno, pero también puede ser que te vayas a desayunar, ¿no? Como hay lugares que tienen, muchos lugares de la playa que tienen esta parte de los desayunos, ya sea en el malecón, ¿no? O más atrás, estas casonas que tienen sus desayunos, tienen alberca, tienen muchos lugares para que tú te la puedas pasar muy cómodo. Pero fíjense que nos pasó en esta ocasión, Eibar, que vas a desayunar muy contento y te dicen que los desayunos son de las 7 de la mañana a las 12, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y llegas a las 11.55 y te dicen, ya no hay servicio. ¿Qué? ¿Cómo así, gaviotita? O sea, ¿eso qué? Hasta las 12 son las 12. A ver, a ver, público, ¿usted qué opina? Las 12 son las 12, ¿no, Juanito? Las 12 son las 12. O sea, no es de Dios que tú llegues a las 11.55 y te digan, ya no hay servicio. O sea, ¿por qué? No lo sé, no lo sé. Y eso no es de Dios. Entonces, ¿saben qué pasa? Restauranteros, por favor, eso merma tu servicio. O sea, porque las 12 son las 12. O sea, tú no puedes llegar a trabajar. Si tu horario es entrar a las 7 de la mañana, no puedes decir, ah, pues llego antes. Bueno, antes sí, lo van a aplaudir los jefes, obviamente. Pero ni después, o sea, para eso tienes un horario. Completamente. Entonces, bueno, miren, para contarles este caso de la vida real, que se hizo un caso antiguo. ¡Vámonos! Fíjense que estaba yo muy contenta y entonces, pero bueno, fueron condescendientes y sí nos dieron nuestro bebito. Sí nos dieron nuestro bebito. Porque ya no tenían salsas ni cosas así. Entonces, bueno, para empezar, fíjense que no sabíamos si habría. Entonces, queríamos saber si habría y llamas y llamas y no te contestan. O sea, hay restaurantes que, a ver, yo tengo una duda, ¿para qué ponen teléfono si no lo van a contestar? Y no es nada más de restaurante, o sea, hablamos también inclusive de lugares, este, cenotes, haciendas y muchos lugares que hemos estado hablando y de repente te dejan pulgado. ¿Qué pasa ahí con el servicio? Pues no sé, no tienen ganas ahorita, estoy ocupado. Estoy ocupado. Estoy ocupado. Y sabes qué, que al final es una gran experiencia. O sea, este que les cuento yo de que se hizo antiguo el tiempo en este restaurante. Al final es una buena experiencia, el omelete chaya con queso rallado encima, bola, señor, me llevo a la playa. Te lo prometo, un café buenísimo, unas salsas súper ricas, súper bien sazonadas. Había una French Toast deliciosa, sabes, con frutos rojos, crema chantilly, bla, 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 crema batida. O sea, deliciosa, el servicio, pues mira, tú sabes que cuando vas a la playa tienes que ser paciente. Cinco minutos. Cinco minutos bajo el agua. Entonces, bueno, el servicio no es lo más rápido del mundo, pero creo que podría ser una mejor experiencia del lugar si pusiera como atención a estos pequeños detalles que te digo, ¿no? O sea, uno hasta las 12 se termina hasta las 12. Puedes a lo mejor no tener toda la carta completa en ese momento, pero sí decirte, ok, sí, tengo lo que nos dieron, ¿no? El omelete, el French Toast que te digo que está súper bueno, el café. Pero a veces tampoco está padre eso, porque efectivamente tú tienes un horario que tienes que cumplir, sobre todo cuando entras a bufets. Ajá. Entonces de repente, ay, sí, es que faltan 10 minutos para sacar el bufet. ¿Cómo hace todo? No, y todo, y aparte ni siquiera luego hay los platillos completos. O sea, de por sí terminas a lo mejor pagando el mismo precio de un bufet, pero con menos platillos, con medios cosas y el menos tiempo. Entonces creo que sí se deben respetar ese tipo de detalles que son para el servicio al cliente. Pero por eso, ¿por qué no mejor hacemos una cena romántica? Ya para que esto se nos olvide y nos vamos, ¿qué te parece? A pasar el 14 de febrero en Gran Lumière. ¿En cómo? En Gran Lumière porque un menú especial elaborado por el Chef Rodrigo te hará enamorarte con su magrete pato con gravy cremoso. ¿Qué tal? Disfruta de una mágica velada con tu pareja acompañada de música romántica en vivo a partir de las 9.30 de la noche. Oigan, escupo limitado, ¿eh? Reservaciones, lo tienen que hacer tras las vías sociales, en las redes sociales, que en Instagram es arroba Gran Lumière, en Facebook Gran Lumière y también al teléfono 99-94-81-4194. Les repito el teléfono, 99-94-81-4194, porque Gran Lumière se vive en grandes momentos. ¿Qué te parece si vamos a un corte? Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte comercial y regresamos. De Chave Nexa. ¿Sabes lo que quiero decir? Este programa es presentado por Gran Lumière. Gran Lumière, restaurante en el centro de la ciudad que mezcla distintas cocinas internacionales, platillos europeos con una fusión de la gastronomía mexicana. Disfruta de las creaciones del Chef Rodrigo. Contamos con terraza, salón climatizado y salón privado para eventos. Es Pet Friendly. Encuéntranos en la calle 60, esquina 51. De martes a sábado de 8 a.m. a 12 a.m. Y domingo de 9 a.m. a 4 p.m. Contamos con estacionamiento. Regresamos contigo. Esto es De Chave Nexa. De Chave Nexa. Este programa es presentado por Gran Lumière. Hola, hola. Ya estamos de vuelta aquí con De Chave. Yo soy Denise González y estábamos platicando con Eibar las locuras que nos pasaron en la playa, esta experiencia del picnic en la playa, que te pongan tu mantel. También hablamos del gran lugar que es Gran Lumière para cenar. Siempre es un gran lugar, pero obviamente para este 14 de febrero está preparando una cena de ensueño con las creaciones del Chef Rodrigo que te harán deleitarte, ¿no, Ibar? Completamente. Un lugar muy recomendable para el 14 de febrero. Y yo les traigo una historia de amor. Vámonos. Exactamente, relacionando al tema y dice que cuenta la leyenda que hace cientos de años un reino maya era gobernado por el gran señor que se sumerge en los cielos. Tuvo una hija de nombre Cusán, destinada por el padre a casarse con el príncipe de la ciudad Nanchan. Poco antes de la boda, Cusón conoció a Chalpol, uno de los guerreros de su padre. Al ser una relación imposible, la pareja se reunía en la noche debajo de una gran ceiba. El padre, al descubrir, ordenó la muerte de Chalpol. Cusán le pidió al padre que no lo matara a cambio de no volverlo a ver nunca. El padre accedió. Pero al poco tiempo, Cusán fue llamada al templo. El hechicero se le acercó y le dijo, Aunque se ha perdonado la vida a Chalpol, aquí está tu ser amado. Y le mostró un escarabajo. Bajo la promesa que hizo la princesa Chalpol de nunca separarse, sujetó al maqués, escarabajo el maya, con una cadena de oro a su vestido del lado izquierdo, cerca del corazón. La moraleja es, cuidado con lo que se pide. En este día del enamorado, chicos, ojo, todo se puede cumplir, pero hay que saber pedir, hay que saber decretar y hay que saber a dónde ir. Por ejemplo, a tomar un buen café, ¿no, Denise? Oye, sí, un buen café. Cafecito con pan, dirían por ahí. Café con pan, pero un café bien hecho. Fíjate que a veces me ha surgido la duda, bueno, seguramente los baristas que nos escuchen no tienen esta duda. Pero, ¿cómo saben los baristas cómo hacer un afogato, por ejemplo? Claro, ¿qué proporción? ¿O qué lleva? No, o sea, porque uno sabe que es un expreso con helado de vainilla. Yami, yami. ¿No? Y te da el afogato famoso. Pero fíjate que fuimos un día, no sé si lo recuerdas, a una cafetería en el centro de la ciudad, donde te lo hacían con helado de coco, ¿te acuerdas? Sí, riquísimo. Entonces, obviamente eso ya lo hace una experiencia completamente distinta. Completamente. ¿No? Y si todavía le pones una concha recién hecha, ¿ustedes dónde han probado el mejor pan? El mejor pan, ¿por qué no nos dicen al 99, 91, 12, 84, 64, dónde está el mejor pan? Porque todavía no lo descubrimos, ustedes ya lo deben saber, ¿dónde está el mejor pan? ¿Cuál es el que con el que mejor se puede hacer chuco? ¿Por ejemplo? No, uno que digas, de verdad es el mejor. Y sobre todo el servicio, ¿no? Porque hay lugares que tienen y brindan una armonía. ¡Bárbaro, qué rico! Sin embargo, uno siempre busca lugares con armonía, ¿no? Y la armonía la encuentras en los lugares de adentro hacia afuera. ¡Vámonos! ¿Cómo? Desde el dueño. Si está el dueño o no está el dueño. Si está el gerente o no está el gerente. ¿Cómo trata a sus empleados? Si los empleados están motivados, ¿qué tipo de motivaciones recibe un empleado de este tipo? Sobre todo para controlar, como bien decías alguna vez, Denise, que es la hora más complicada, ¿no? Así, la hora cuando la gente tiene hambre o cuando está esperando su cafecito y no le lleva su cafecito y no dice, es que va, va, lo que es rico. Porque al final uno como comensal está esperando muchas cosas. Está esperando un gran diseño, una buena escenografía, una proporción adecuada al precio también y obviamente un servicio de calidad. Que la atención del personal sea adecuada. Que la música sea agradable si es que requieres ir a platicar. Que sea toda una experiencia. Entonces, cuéntenos dónde han tomado el mejor café, dónde han tomado el mejor pan, el pan con café, con cómo les gusta, con dona, con concha, con qué, además con qué sabores se acompañan al café. Deniz Ron Pope, Capuchino, Frappuccino, ¿cuál de todos? Oye, pues mira, a mí el que me gusta es el que se mezcla entre expreso, más leche evaporada, más chocolate y nos da moca. Ese es buenísimo, buenísimo. Bueno, si te gusta el chocolate y todo esto. Ahora, si eres mucho más ligero y light, puedes echarte un expreso más leche espumosa que te da un maquiato. Ah, que no sabías, ¿eh? No lo sabía. Ya nada más llegas al lugar y denme un maquiato. Y nunca sabes, o bueno, yo no sabía perfectamente cómo es que te lo da. Claro. Seguramente los expertos en café o quien lo pide a conciencia, porque ya saben que llegas a estas cadenas de café que les gustan los dólares, ¿no? Sí. Y te dicen, ¿cómo lo quieres? Al bajo, sentado, parado. Así de todo tipo. ¿No? ¿Cómo te lo sirvo? ¿Con crema, sin crema? Y tú te quedas, solo quería un capuchino. Claro. Yo solo venía por un café. Yo solo venía por un café para despertar. Sorpréndeme. Y tienen 25 leches. No sé, la otra vez que fui a una de estas cafeterías que les cuento, pedí un frappuccino. Y entonces tú estás muy feliz con el frappuccino y te dicen que si le ponen o no chispas, que si le quitan, que si qué leche, que si quieres edulcorante, que si... O sea, dices, Dios, qué complicado se ha vuelto pedir un café. Yo nada más quería un café, gracias. Yo solo quería un café americano con una concha. Nada más, pues, ¿qué les parece si vamos a un corte? Y regresamos. Comercial y regresamos. De Chave Nexa. ¿Sabes lo que quiero decir? Este programa es presentado por Gran Lumiere. Gran Lumiere, restaurante en el centro de la ciudad que mezcla distintas cocinas internacionales, platillos europeos con una fusión de la gastronomía mexicana. Disfruta de las creaciones del Chef Rodrigo. Contamos con terraza, salón climatizado y salón privado para eventos. Es pet friendly. Encuéntranos en la calle 60, esquina 51. De martes a sábado de 8 a.m. a 12 a.m. Y domingo de 9 a.m. a 4 p.m. Contamos con estacionamiento. Regresamos contigo. Esto es De Chave Nexa. Este programa es presentado por Gran Lumiere. De Chave está de vuelta. De Chave está de vuelta. ¿Cómo de que no? ¿Cómo están? Estamos de vuelta platicándoles de los lugares a que hay que visitar. Porque en De Chave, De Chave lo sabe. Y si no te lo dice De Chave, pues no Chave, ¿no? No Chave. Oigan, pues fíjense que recordándoles esto de las cenas del 14 de febrero y pasársela bien, no hay como Gran Lumiere. Pasa este 14 de febrero en Gran Lumiere con un menú especial elaborado, por supuesto, por el Chef Rodrigo. Ven y enamórate con su magret de pato con gravy cremoso. Ya desde ahí, no puedo esperar. Disfruta de una mágica velada con tu pareja acompañada de música romántica en vivo a partir de las 9.30 p.m. Nada más que recuerden que el cupo es limitado. Reservaciones a través de las redes sociales. En Instagram los encuentras como arroba Gran Lumiere, en Facebook como Gran Lumiere. Y el teléfono es el 99-94-8141-94. ¡Apúntele bien! Les repito, 99-94-8141-94. Porque si quieres pasar una gran velada en Gran Lumiere, es la llamada. ¡Vámonos! Eso sí, sonó de alarido. Oye, y aparte hay muchos mitos del café, pero la gran mayoría es que no son ciertos. Por ejemplo, eso de que si tomo café no duermo, depende del organismo, ¿no? Más que otra cosa. Digo, aquí lo recomendable es no pasar de los 300 miligramos, tengo entendidos, de cafeína al día. Pero tú puedes tomar aproximadamente unas 4 o 5 tazas de café sin problema al día. ¿En serio? Sí, es correctísimo. Bueno, te voy a decir algo, fuera de broma. Yo tenía una mamá de mi mejor amiga. Mi mejor amiga toma café día, noche. Creo que es intravenoso. ¡Vámonos! Seguramente si me estás oyendo, Paola, sabes que hablo de ti. Ellas toman café intravenoso. Literal, se conectan. Pero ¿sabes qué? Esto... Yo nunca vi que perdieran el sueño. Bueno, también es que son como muy nocturnos. Entonces, pero tomaban garrafones. Pero ¿sabes qué? El café no es amor. ¿No? Si no, lo decimos en una oda, ¿no? Pues para eso son las odas de Chave. Bienvenidos a la oda de Chave. La oda de Chave. Porque el café nos gusta a todos y hace que terminas de despertarte, de buen modo. Es un néctar armonioso y divino, con piloncillo, leche, azúcar. ¡Mmm! De alarido. Hay de diferentes tipos, como café robusta, con su intensidad a nadie disgusta. El café expreso, con aroma y sabor. Sí, muy intenso. Es que el café americano, con un toque suave y liviano. Un buen capuchino para seguir con tu camino. El café ristreto, se lo toman en el gueto. También está el sabor agregado, para que tu paladar se siente extasiado. Está el café con cajeta, a tus amistades les dices la neta. Está el café con caramelo, hasta repito y me desvelo. También el café con pastel y después bajarlo haciendo rapel. También el café con galletas, las remojo y pienso en todas mis metas. Por último, un carajillo con ron. También termina el día con un alirón. De Chávez te invita a disfrutar de ricos sabores y continuar con muchas más emociones. Oigan, fíjense que nos están escribiendo aquí en cabina de cómo hacer un café delicioso. Léelo, lo que nos pusieron. Por cierto, dinos tu nombre, dinos todo para poder presumir de eso que nos estás contando. ¿Qué nos dice, Ibar? Sí, porque no nos puso el nombre, pero bueno, dice una mezcla de café muy rica. Un café lechero, pero que la base sea un café expreso en lugar de café americano clásico y se hace la mezcla con leche. Queda delicioso. Un café cremoso y sin perder la esencia de un rico café fuerte. Ese es el mensaje. Él sí sabe tomar café. No como yo. No como yo que me gusta como agua de calcetín. Oye, ¿qué me dices? Las combinaciones del café que estábamos, por ejemplo, ahorita oyendo en las sodas. Y generalmente, yo me acuerdo que de chico, mi abuela tomaba un café con anís. ¿En serio? Sí. De porción el anís es muy fuerte, ¿no? Era muy fuerte, pero la verdad es que digo, ya de adolescente estaba riquísimo. Endulzaba muy bien lo que es el sabor del café. Y mira, el que nos escribió es Mauricio. Gracias, Mauricio. Vamos a probar esta forma de tomar café porque se oye increíble. Se oye muy interesante. Se oye para valientes. Te lo digo, Mauricio, porque yo soy muy mala para el café. O sea, a mí me gusta como agua para calcetín. Pero como lo está él describiendo, de por sí el café lechero ya es espectacular. Sí. Y si todavía le pones este, seguramente acreme muchísimo más. Ay, no sé, yo la compañera con unos churros que se antoja. O con una dona para chopear, como decía por ahí. Para hacer churros. Nuestra compañera Madicap también. Así es verdad, porque si no chopeas no es de Dios. No, 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 no. O sea, no es un buen consejo, sino con concha. Porque sin concha no. Pues yo no sé, a mí me encanta el capuchino con rompope también para despertarme un poco de repente. Para que se sienta, para que, ¿cómo? Para que el cuerpo sienta lo que recibe, ¿no? Así es. Y bueno, otro de los mitos que hay del café, por ejemplo, es que si provoca cáncer. Eso, sí. Vámonos, si yo traigo un cafezote, ¿no? ¿Están ustedes para saberlo? No, pero es un mito nada más. Porque realmente no se ha demostrado que sea un efecto cancerígeno. Al contrario, se ha visto de repente que es benéfico en algunos tipos de cáncer, como es el cáncer del colon o el cáncer de hígado. No, háblame de las cosas bonitas. O sea, cálmate. Las cosas bonitas es que ayuda también a la memoria. Ah, sí. Vámonos. Oigan, nunca les ha pasado. Seguro ustedes recuerdan esto, porque todos lo hemos vivido. Bueno, cuando tenías un examen súper importante en la universidad, y según tú, te dicen, les digo según tú porque a mí no me produce que no me duerma, entonces bueno, pero te dice que te sirve para aguantar y estudiar y recordarlo perfectamente y obviamente aguantar toda la noche. Sí, es verdad, porque su nivel de dopamina a nivel neuronal es lo que hace incrementarte y que te mantengas activo. Pues bueno, yo te voy a decir algo. Dímelo. Yo me hice una garrafa como de 400 litros y cuando desperté estaba sobre lo que tenía que estudiar, al lado de la garrafa de café y no había estudiado. O sea que es un mito, literal. Es un mito. Cada organismo es distinto. Sí, ¿por qué no? Y eso de que no duermo, pues sí duermo. Y eso de que me acuerdo, pues no a todos. Si no, ni que fuera alcohol. Claro, y eso de que todos estudian y pasan con 10, pues también es un mito. Oye, si eso fuera verdad, habría pura gente de 10 en este mundo. Exacto. Oye, pero ¿sabías que este es el que más nos gusta? Bueno, a mí no sé, hay a quien, como nos decía Mauricio, le gusta fuerte. Pero por ejemplo, un expreso más leche evaporada, más leche espumosa, capuchino. Vámonos. Yo no lo sabía. ¿Estás de acuerdo que? Claro. Les voy a decir algo. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo. Dilo. Pero mucho tiempo trabajé en restaurantes y en hoteles. Así es. Después de salir de la carrera. Era un chef nuevo, novato. Ustedes, los que están estudiando para chef, saben que cuando salimos de la carrera, eres materia después. Claro. O sea, te ponen a picar. Oigan, un día deberíamos de platicar las historias de terror de después de salir de la carrera. Sí, porque no todas las historias son buenas. Claro. Te ponen a cortar ajo hasta que se te duermen las manos. Ah, qué horror. Saben que ahora que les estoy contando esto, fíjense, y cuando salí, les decía yo de la carrera, me pusieron a picar una cosa que se llama echalot. El echalot es un híbrido entre el ajo y la cebolla. Entonces, pues a mí me dijeron, tú pícale, pero imagínense unas taras. O sea, estás del mercado donde estás llena de verdura, de pura echalot. De repente se me durmieron las manos. Llego con el chef toda apenada y así porque eran mis prácticas profesionales. Y chef, es que yo quisiera seguir, pero no puedo. ¿Y saben qué me dijo? ¿Qué? Ay, perdón. Se me olvidó decirte. Que el ácido de la chalot, duérmelas, mamá. Y novatada. Entonces, hay que hacer la sección de los mitos y las realidades. ¿Y cómo le haces para cortar, por ejemplo, con tanta cebolla y que no te lloren los ojos? Te llega el momento en que ya no te lloran. O sea, ya picas tantas. O sea, pensemos en alguien, en un chef restaurantero. Por supuesto, a eso me refiero. Y si no, pues te... O como novato, como decías, recién egresado, que te pongan de repente a cortar cantidades extraordinarias de cebolla. O sea, que hay unas gafas protectoras, ¿no? O te la avientas así. Te la avientas. Fíjate que había un mito literal, que es que lo dicen las abuelitas o las mamás, que te ponías un pedazo de cebolla cortado en la cabeza. ¡Vámonos! ¿Y sí? Pues no sé. Les digo algo. La verdad es que un día lo hice en un restaurante. Llegó el chef y me dijo, ¿qué demonios te pasa? Y yo, es que mi mamá me dijo. Y se me quedó viendo como, estás mal. Te chorearon. Estás mal. Entonces, la verdad es que sí lo hice y de todas maneras lloré. Entonces, no sé qué tan cierto sea. O sea, el caso es que, mira, llega un punto, además no todas las cebollas te hacen llorar. O sea, solo algunas por el ácido que suelta, pero no es así como... A mí me dijeron que poniéndoles remojadas primero en agua, ya con eso no lloras. ¿Es cierto o no? No lo sé. No lo sé. No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero bueno, acuérdate que ese tipo de cosas las vemos en los tips del chef. ¡Vámonos a los tips del chef! ¡Vámonos al tips del chef! La chef está con todo lo que... Prepara tu palada. Ya es momento de... ¡Tips del chef! ¡Tips del chef! ¡Tips del chef! ¿Sí? Oigan, les tengo las tips de la chef. ¡Vámonos! ¡Apúntele bien! Oye, fíjate que les ha pasado o me han contado, nos han contado en las redes sociales. Por cierto, si quieren contactar con nosotros de Chave, nos pueden encontrar en Facebook como de Chave, en Instagram como de Chave MX, o pueden platicar con nosotros como lo hizo Mauricio en cabina al 99-91-12-84-64, porque nos han preguntado mucho cómo saber o cómo cocinar como chef. ¿Y cómo es eso? Pues fíjate que hay cinco puntos interesantes para hacerlo y te sientas más cómodo en la cocina y te guste más, porque a veces la cocina no te gusta porque no la comprendes, literal, como cualquier otra. Por ejemplo, fíjense, un primer tip es leer la receta antes de empezar. Hay gente que le gusta empezar las recetas y cuando va a la mitad te dice, ¿cuánto tenía que hacer? ¿qué tenía que poner? Y a veces bates en lugar de mezclar, ¿no? O hierves en lugar de... Haces todo. Primero lean la receta completita, completita, de principio a fin, desde los ingredientes, qué es lo que necesitas, todo. El segundo tip es utiliza los ingredientes correctos. Si te dice cebolla, no decidas cambiarlo por ajo, no decidas hacer este tipo de modificaciones, porque estos tips son de que te los estoy dando para alguien que no es chef. Porque los chefs, ustedes saben que son estrellas y artistas y hacen lo que quieren maravillas, ¿no? O inclusive alguien que está aprendiendo de alguien que se lo está diciendo. Exactamente. Tiene que tener mucha atención en lo que está viendo. Exactamente. También entender los perfiles de sabor. ¿A qué me refiero con esto? Antes de que decidas cambiar o utilizar una hierba o pimienta, por ejemplo, todos creemos que la pimienta es... Órale, póngale como usted quiera. Sí. Dependiendo. La pimienta negra y la pimienta roja y la pimienta blanca son para diferentes cosas. Por lo general la pimienta blanca se utiliza mucho para aves o para pescados. La pimienta negra se utiliza mucho para carnes. Entonces, cuando tú le pones una pimienta negra a un pescado, vas a modificar un poco el sabor porque el pescado no es tan fuerte. ¿Me explicó? Sí. Luego, las hierbas. Entonces, si tú tienes duda y dices, o sea, me antoja ponerle hinojo, ¿cómo de que no? Bueno, si puedes, lee un poco sobre la utilización del hinojo antes de ponérsela, porque un día tenía yo a una amiga que le gusta cocinar de manera amateur y se le ocurrió y muy cómodo hacer pescado con 10 kilos de hierba santa. O sea, señores, señores, se me durmió la lengua. O sea, porque si tú te pasas en una hierba. A ver, oigan, ¿están de acuerdo que las hierbas las utilizas para medicamento también? Claro. O sea, está basada en los medicamentos y estas cosas en herbolaria, muchas cosas. Sí. Son por algo. Entonces, si tú te pasas en clavo. A ver, ¿alguien le ha dolido la muela? Sí. ¿Seguro? Muchas veces cuando te agarra en una madrugada, te dicen, oye, ponte un poquito de clavo, de olor, para que se duerma. Entonces, tú imagínate si a un pastel de carne te pasas de clavo. Hablando así. Es de verdad. Qué susto. Una vez a mi hermana se le ocurrió hacer un pastel de carne y se pasó de canela. Hijo. Toda la mesa estornudaba. Estornudaba durante la comida porque es demasiado aturde. Pero, ¿qué te parece si te platico de esto y mucho más regresando de un corte? Vámonos a cortes y regresamos. Vamos a un corte comercial y regresamos. De Chave Nexa. ¿Sabes lo que quiero decir? Este programa es presentado por Gran Lumiere. Regresamos contigo. Esto es De Chave Nexa. De Chave Nexa. Este programa es presentado por Gran Lumiere. Hola, hola. Ya estamos de regreso otra vez aquí con De Chave. Hey, cálmese, tranquilos. Ya se emocionaron todos aquí en cabina. Queremos más tips. Síguenos contando de los tips. Queremos más chismes de los momentos más tristes de cuando sales de la carrera. Por ejemplo. O de los delicias del café. Oye, pero además ha de ser bien complicado. Digo, uno como persona normal que un chef te esté diciendo cómo cocinar, ¿no? O sea, cuando no sabes mucho, va a ser muy complicado, ¿no? Siendo de repente tan metódico, tan estructurado, en las proporciones, échale cierta cantidad, no te pases ciertos picolitros. ¿Cómo funciona? ¿Será difícil, Denis? ¿Tú qué me dices? Yo pienso que no. Yo pienso que es fácil. ¿Dirigir o hacer? ¿Sabes qué? Yo creo que depende. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchas personas que son muy accesibles a que les digas cosas, a que les digas, oye, mejor hazle así. Y hay personas a las que simplemente no les gusta la cocina y no. Están cerradas. Están cerradas de una manera, ¿me explicó? Porque además te voy a decir algo, mira, por ejemplo, si esto te pasa con tu mamá, tu mamá te dio de comer toda la vida, entonces tú puedes ser chef de lo que quieras, pero ella te dio de comer, o sea, ella sabe cómo lo hace a su gusto, pues. Oye, ¿qué te pasó la primera vez que le dijiste a tu mamá? ¿Sabes qué? Eso no. Sabe mejor de esta forma. ¿Sabes qué me pasó? Esto si me está oyendo me va a matar, que lo diga, pero lo voy a decir. No me importa nada. O sea, fíjate que estaba yo creyéndome la gran repostera, porque hay que respetar a los reposteros, a todos los chefs, pero les prometo que los chefs reposteros es otro nivel, ¿eh? O sea, en muchas cosas, porque la cocina, la repostería es mucho más complicada, pienso yo. Digo, es un nivel, o sea, hay chefs moleculares muy complicados, pero se me ocurrió volverme chef repostera por unos minutos y hacer caramelo. Caramelo. Y no, 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 bueno, yo me sentía que ya me iba a la corbusteaca a ser famosa, ¿no? Y entonces se me ocurre hacer caramelo. Entonces, pues yo me pongo muy romántica a hacer el azúcar para que se vuelva caramelo. Y iba a hacer figuras, unos enjambres con caramelo. Fácilísimo. Fácilísimos. Y para un novato, les hablo de un novato de segundo semestre de la universidad. Ok. ¿Cómo se sienten los que están en segundo semestre de la universidad de la carrera de chef en estas bellas universidades de Mérida, Yucatán? Bueno, entonces, agarro y le digo, mamita chula, préstame tu manita. Mira, te voy a aventar el hilo de caramelo, lo vas a agarrar y vas a ir haciendo estas bolas como de estambre de gato. Y ahí tienes a la pobre buena onda que me dice, sí, cállense. Cállense, porque se fue una gota gigante de caramelo. O sea, traspasó la piel. Traspasó la piel el caramelo. Desde ese día nunca más me quiso volver a ayudar. O sea, me dijo, estás muy mal. Estás mal. O sea, ¿cómo se te ocurre? Pero les digo algo, eso es lo que hace el novato. No sabes cómo, es lo que yo les decía hace rato, de saber cómo funciona un producto. Tú no sabes que no puedes agarrar y levantar un hilo de caramelo así de golpe con un tenedor, porque lo primero que va a caer, pues es una gotota. ¿Estás de acuerdo? Y esa gotota quema horrible. Y hasta te deja marcado y todo. Cicatriz. Cicatriz. O sea, casi, casi me dice como el audio, ¿no? Púntale bien. O sea, el dedo tiene la cicatriz. Y aparte, para entender los perfiles de los sabores. Eso es lo que te quiero decir. O sea, eso sí está duro. ¿Estás de acuerdo? Es el saber cómo utilizarlos, cómo funciona. ¿Por qué? Porque mira, hasta cuando estás en la escuela, llega el chef y te dice, hay diferentes métodos. Pero en el que yo estudié, tú cocinabas y el chef te decía, ponle un poquito de anís estrella. Claro. Si ustedes alguna vez han visto el anís estrella, es literal una estrella como de copo de nieve de Navidad. El que cuelgas en tu árbol. Yo tengo una duda. ¿Cuánto es un poco de eso? Exacto. Cualquier medida es un poco de lo que te iba a decir. Se pone así. ¿Se polvo? Entonces, ¿qué pasa? Imagínate cuando tú lees una receta en tu casa y te dicen eso. Ponle un poco de anís. O una pizca. ¿Cómo? Una pizca. ¿Cómo? ¿Cómo demonios se trata? ¿Cómo se trabaja? Claro. ¿Se ponen agua? ¿No se ponen agua? ¿Sabes qué es lo que te quiero? Los quiero llevar a cuando te está dirigiendo alguien que conoce cocina. Es como cuando te dirige cualquier otra persona. Imagínate un piloto. Tú te subes a su coche y te dice, hazle así, hazle asado. Y tú, vámonos. Yo no sé. No sé cómo se utiliza. Supongo que ahí es donde choca el que tú le digas a alguien que sabe o no de cocina. Hablando de términos muy fuertes. Alguna vez que se me ocurrió meterme a un hotel de estos, ya saben, de hoteles de cinco estrellas, 20 mil pisos, que tienen room service, tienen cocina fría. Porque quiero que sepan que el mundo gastronómico es gigante. No solamente está el chef y ya está. Hay los chefs de party, el chef garnier. O sea, hay muchísimos chefs antes de llegar al chef ejecutivo. Y te van explicando cosas. Por ejemplo, en su momento. En su momento. Tuve miedo, muchachos. Tuve miedo. Sentí que se me apareció una lucha o algo así. De recordar. Fíjense que en su momento empezó la cocina molecular. Y entonces era, tú ponle tanta pizca para que el huevo parezca el coco. Y tú, Dios mío, ¿lo sabes hacer? Y yo les voy a decir algo, muchachos. Ustedes no digan frío hasta no ver pingüinos. Claro. Tú dile que sí. Ya después ves cómo le haces. Como todo. Sí, claro. Y combinar además cocina internacional, donde combinas, por ejemplo, hablábamos algún día de comida tailandesa. Combinas los sabores dulce, agridulce, no picante y la armonía entre unos u otros. Exacto. Eso debe estar interesantísimo. Está muy interesante. Es un mundo muy interesante. Pero se nos está acabando el tiempo, Denise, nuevamente. Nuevamente, de Chave, por hoy, terminó. Así es. Pero acuérdense que la diferencia entre los buenos y los mejores es de Chave. Nos vemos el próximo sábado a las... Bueno, nos escuchamos, muchachos. A partir... Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Muchas gracias, Juanito, por estar con nosotros. Gracias, Juan. Muchas gracias, Eibar. Gracias, público de Chave. Y sigamos disfrutando... Hasta la próxima de Al Arido. A vos, ya. ¡Vimela! Yeah. Estoy a mil, mil, mil y quiero dártelo a ti. Estoy a mil, 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 quiero sacarte de aquí. Esto fue The Chave Nexa, el mejor programa de reseñas gastronómicas y turísticas. Nos escuchamos el próximo sábado para vivir nuevas aventuras y descubrir los mejores lugares. Porque la diferencia entre los buenos y los mejores es The Chave. The Chave Nexa. Llega a ti por cortesía de... Este programa fue presentado por Gran Lumiere.